No, 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 estas asquilosas, toda la, toda la ropa que tienen aquí, pero todavía dicen, no mamá, no tengo, qué asco, no mamá, no tengo ropa, pues sí, no tienen ropa, pero limpia, eh, ninguna se digna ni siquiera echar, ay, algo a la lavadora, te digo, a ver, voy a ir echando, es un cochinero, el fuego, prendido, va una col, queso derretido, tortilla, hermano, vamos a estar a menos, cuidado, salpica, anda mami, tienes ropa sucia, no, no tengo ropa sucia, chamaquita, ni siquiera te estás fijando si tienes ropa sucia, porque no tengo ropa sucia aquí en el cuarto, mami, bueno, segura, chamaquita, mami, que no tengo, no quiero que me hagas lo que siempre me haces, que ya que estoy terminando de lavar, me llevas, ay, mami, siempre sí tenía por estar jugando con tu muñeco ese, no, no va a pasar eso, no va a pasar eso, bueno, chamaquita, ya, ya te dije, sí, 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 tengo mucha otra, creo que a mi madre me voy a ganar otra vez, ay, si le digo a mi madre me va a ganar, ay, por no fijarme, en mi modo no voy a tener que decir, ay, no, ya me imagino que me va a decir, oye, mami, ¿qué pasó? ay, no, se me imagino, ¿qué te dije? ¿qué te dije? ¿a tu orilla te dignaste a traer la ropa? fui y te pregunté, sí, ya sé, mami, pero es que yo pensaba que no tenía nada de ropa sucia, no es imposible, todo por estarlela con tu muñeco ese feo, tienes tanta, chamaquita, pues tú vas a lavar tu ropa, ¿eh? mami, yo no sé lavar ropa, pues no me importa, te aprendes a lavar la ropa, entonces no espero que la señora chabelita me la lave, nada, que te la va a lavar la señora chabelita, chamaquita, mami, ya no sé usar eso, déjame la ropa ahí, sí, aquí se la pongo, gracias, mami, es la mejor, es la mejor, es la mejor, es la mejor, cuando te conviene ay, otra vez multiplicaciones 5 por 1 6 sí, porque 5 por 1 sí, sí son 6 5 por 2 7 oye, mami ¿qué pasa, chamaquita? ¿qué se siente tener una hija tan bonita? no, no mami, ¿cómo que no sabes eso? pues no sé, chamaquita, ¿qué quieres que te diga? mami ¿cómo que no sabes? ay, me pregúntale a tu abuelita ¿por qué le voy a preguntar a mi abuelita? hoy día, me tuvo a mí, ella debe de saber lo que es tener una hija bonita mami, si te estoy haciendo una pregunta es porque tienes dos hijas sí, yo sé que tengo dos hijas, pero es que tiene que ver con ustedes, ¿ok? pues entonces deberías de tener una respuesta para eso ay, a ver, ¿qué es lo que me estás preguntando? ¿qué sí, qué se siente tener una hija tan bonita? te estás preguntando que se siente tener una hija bonita ¿qué respuesta? yo no tuve hija bonita mami ¿es en serio? no me preguntas, yo te estoy contestando ¿te pasas, sí, mamá? ¿por qué me paso, chamaquita? no, qué mala eres te digo, eso no es una verdad te pasas, mami ay, ya, mejor déjame en paz estoy haciendo la tarea 5 por 3 8 5 5 es 8 5 por 5 es 8 totalmente ay, no tengo hija bonita ¿qué estás diciendo? ¡piuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú